qué onda team cómo están bienvenidos a este vídeo pues un poco típico del canal en el que quiero explicar cómo ocurrió la idea o cómo nació toda esta idea a mí me encanta ver esta clase de vídeos me encanta ver vídeos en las que la gente va recorriendo sus colecciones va revisando sus cuartos o va a tiendas y empieza a ver jueguitos y a esto tal y es total y esto costaba tal así lo conseguí y la madre me encanta mucho que la gente muestre sus colecciones y dije güey hace un chingo que no haces esto creo que desde el 2012 2014 me parece no hago un vídeo de estos ya tiene bastantes años y la colección ha crecido entonces para mostrarles a ustedes lo que lo que puedo llegar a tener aquí en mi cuarto es que decidí hacer este vídeo va a estar dividido en partes no les voy a mostrar todo el cuarto a la vez pero vamos a empezar el día de hoy con el librero en el que tengo todos los juegos espero les guste y también aprovecho para hacer un comercialote y es que si quieren ver esta clase de fotos yo subo muchas de estas fotos a instagram muchas fotos hubo parte de mi colección o lo que voy a jugar ese ese día y así que síganos en instagram diagonal xvg y ahí van a poder ver historias y van a poder ver fotos de algunos de los artículos que tengo acá de mi colección ahora sí ya comenzamos este es el libro que vamos a ver hoy aquí están la mayoría de mis juegos y algunas otras cosas y quería comenzar por desde abajo hacia arriba a ver cuánto nos toma este vídeo acá abajo no hay juegos en sí hay unos cds que si hay música de juegos ahí está para hacer en mafalda soy fan de mafalda el libro y stitch allá hay series de televisión está dos suscriptores house will and grace y todas estas son películas todas 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 son películas que hay algunas de este james bond me falta la de golden eye y creo que me falta una también de daniel clay y de decidís está en algunos series de música este que me regaló la la pequeño pony del sinfónico el 30 aniversario celda está también acá hay alguno de que era cuando iba a las convenciones y compraba todo este tipo de cosas ya después un amigo me dijo a es piratería bonita que no no tiene no es original esa madre loca empezamos con los juegos de super nintendo este juego de fútbol que le quité un primo pero quité porque ya no lo ya no usaba y los tenía todos arrumbados madman forever está aquí que es el malo y está acabando en retornos que este bueno está brain lord que batman forever y brain lord fueron donaciones de un compañero de trabajo se la rifoca boncísimo soy muy feliz cuando me llegan a hacer algún regalo de estos de juegos retro acá están cosas más conocidas como street fighter 2 este super metroid está off road y acá tengo que un celda link to the past que es la versión que yo juego la que sé que funciona y ésta me da algunos problemas tengo dos porque pues respaldo tetris attack que también me gusta muchísimo tetris attack pero pues casi no lo juego porque no tengo con quien y jugarlo solo está medio aburridón además en realidad soy más fan de pokemon puzzle league pero ahí está este acá es es nada es un juego si es un si trae un juego si lo pones funciona pero es obviamente es piratísima entonces estaba guardando la carcasa para usarla en algo quizás en algún vídeo rompiéndola o algo pero pues no no lo cuento dentro de mi lista aquí un poquito más arriba están los juegos de 64 son poquitos les anotó muchos juegos de 64 está el celda mayras más mario 64 este joshy story que también mario 64 joshy story y creo que hay uno de rugrats por ahí si acá está de rugrats fueron donaciones de un amigo con él que conozco desde hace añisimos christian muchísimas gracias por esa donación la otra donación fue de marco gracias a ambos aquí está ds 3ds de 3ds no hay muchos muchos juegos hay algunas cosas importantes como metroid los dos pokemon celda está ocarina of time y triforce heroes falta al in between world porque lo tiene la pequeña pony pero ya está este también fue una donación en metal gear solid 3 la peor versión de metal gear 3 metal gear solid 3 este la peor versión pero me la donó un amigo travis muchas gracias por por el donativo viejos chingón el juego obviamente lo pasé creo que pasó todas las versiones de metal gear solid 3 acá está la de ds hay algunas cosas extrañas aquí está castro el vana por de la feclesia y aquí está castro el vana porto del ruin me gusta mucho castro el vana de hecho este castro el vana porto del ruin fue de lanzamiento y fue precio completo o sea les creo que es el juego más caro que comprado de ds acá está contra cuatro el ipid agents si se fija está en una caja más grande porque esta caja es europea ahí está la peggy 12 en algún momento en bodega orrera tuvieron juegos europeos acá hay otra es el ritmo en paradise que es a ritmo en heaven se llama aquí en américa está acá venía con un cartoncito extra y también está cuantos o solas todos europeos estos tres costaron 100 pesos cada uno y trae un estuche para el ds o sea chingoncísima la oferta de este de de bodega orrera aquí está pokemon diamond la versión que me tocó de esta generación en el plus metroid prime hunters que nunca acabado metroid prime hunters jam seasons que es para tocar guitarra sólo es un emulador de guitarra pero está muy barato está en 64 pasos y que bueno va hotel 2 pinche juegazo neta si alguien tiene de las windows dígame dónde por favor porque me quedé con ganas de la continuación de este este es un juegazazazo la colección más grande de hecho lo que más juegos tengo es de nes entonces toda esta tira de aquí son juegos de nes hasta allá hasta allá los tres espacios eh anticipation bigfoot bionic comando este blaster master que ya no casi no se ve ahí está la etiqueta está muy jodida bob and jump eh indy head si alguien jugó esto cuando estaba joven dígame por favor yo lo jugué con unos primos y lo rentamos y que encantadísimo de la vida esta es otra joya también este doctors que se ve muy enterito eh lo conseguí en un mercado del df la mayoría de los juegos de nes son de mercado df eh faxana do friday 13 jean este que es jirius o no se que sea pero se ve muy gradius esta onda jacal que hasta venían en celofán así está medio jodidísimo pero jacal me gustó muchísimo cuando estaba niño eh karate kit también en celofán metroid de nes este es no se ve tan mal o sea está un poquito maltratada la etiqueta pero está está en buen estado funciona también lo sé ninja gaiden 2 prisoner of war o poe como yo le decía esta versión está está buena de arcade lástima que se juega de uno nada más en arcade se juega de dos está punch out este me encantó y lo guardé con cariño porque me costó 30 pesos está un poquito rayada la etiqueta pero 30 pesos me costó eh cubert rat racers hersey pro am que lo tengo dos veces por alguna razón eh sky or die strider también que no lo he jugado nada más lo puse para asegurarme que funcionara pero no lo he jugado mario bros en tres versiones mario bros solo mario bros dot com y mario bros dot com en track and field como se llama el otro track meet world class track meet este es super mario bros 2 mi super mario bros 2 o sea que yo tenía cuando era niño jodidísimo por lo que pueden ver no sé si siga funcionando yo me acuerdo que batallaba muchísimo para ponerlo y aquí está este pues mario bros 2 bien cuidado que más tenemos aquí super team games tns tns soft designs tetris el tetris de de nes no tetris 99 como está ahorita the last star fighter tiger hell tiny toons adventure me acuerdo que tiny toons y este no lo estoy hablando pero tiny toons y doctis los conseguí el mismo día y están impecables la carcamonía está bueno la etiqueta está chingosísima unas manchitas nada más la carcasa pero pues estaban tremendamente bien tortugas ninja 1 tortugas ninja 2 y otra vez tortugas ninja 2 entonces tortugas ninja 2 y airship brown repetidos lot top gun urban champion world class track meet o sea que es el mismo juego que traía ya acá junto con mario rossi dot hunt pero este es independiente este es separado y aquí está celda 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 tres versiones de celda dorado celda gris celda 2 dorado y celda 2 gris son diferentes versiones estas no esta es la misma versión las tres hay otra versión es diferenciar cosas ridículas como la cantidad de tornillos que tienen atrás y cosas así por el estilo acá arribita tengo los juegos que tengo en caja completos este celda ocarina of time lo tengo dos veces una también fue esta de acá fue donación de alarjual muchas gracias alarjual por tremenda donación y esta es mi versión de celda este pues también es mío este tony hawks pro skater todos tienen los juegos dentro y manuales este tony hawk es de mi hermano este es mario 64 está tan apretado esto que no lo puedo sacar golden eye mi caja de golden eye que yo alguna vez conté que abría y cerraba para todo la dejé jodidísima metroid fusion de de gameboy advance final fantasy tactics el primer juego de gameboy advance que tuve super street fighter 2 punch out lo voy a sacar este si voy a botellar un poquito pero lo voy a sacar este punch out lo conseguí a 200 pesos en una en un tianguis en los mochis sinaloa pero está completamente sellado está aplastada o sea yo no yo no aplasté la caja si estaba ya un poquito aplastada pero wey por 200 pesos o sea ni siquiera sé si viene el juego el cassette dentro pero se me hizo tremenda la oferta así de wey si 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 y esta de acá es la burla de concept keiji nafune nos vendió esta caja de cartón vacía en 70 dólares gracias keiji hay un manuelito ahí adentro que si cupo este es westernmania este es hulk batman barbie esta batman y barbie si está el juego de barbie ahí dentro está muy mal tratada la caja pero no nos importa mucho y el juego de barbie esta caja batman y barbie fueron cortesía de christian muchas gracias christian una tarjetita de gamestop aquí venían dulces este muñeco no sé cómo llegó aquí pero ahí está y este es el control de street fighter 2 este me lo regalaron junto con la preorden de diamond and pearl en game planet me parece esta es mi colección de juegos de pcp no hay mucho pero pues ahí está umd está la película de big troubles in ill of china castlevania dracula x chronicles final fantasy 4 the complete the complete collection es el final fantasy que más veces se ha acabado y obviamente el que más me ha gustado pero el segundo capítulo está horrible horrendo luminous que costó 30 pesos me parece aunque ahí tiene una etiqueta de 199 está sellado todavía no lo abro pataponi loco roco pataponi lo que estoy jugando ahorita pero era un combo de 80 pesos metal gear a7 está horrendo pero pues era metal gear lo jugué acá está en el plus también en el plus lo tengo aquí en ds y aparte lo compré en pcp solo he jugado el de ds silent hill shatter en memories ah silent hill shatter en memories está firmado por akira yamaoka el compositor de los juegos en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en street fighter alpha 3 nada más lo he jugado lo he probado para asegurarme que servía acá está la colección de juegos de play 2 esta la gran mayoría si la gran mayoría son juegos que ya venían con el playstation 2 que yo compré lo único que yo recuerdo haber comprado son los god of war god of war 1 y 2 y esta la colección de metagirl solid 1, 2 y 3 y ya venía dance the revolution con toy tapete demon stone este devil may cry 1 devil may cry 3 onimusha pro evolution soccer 2008 2009 shadow the colossus y street fighter anniversary collection muy buen street fighter por cierto aquí hay un bonito de starlink que no me acuerdo como se llama ese protagonista pero no me acuerdo como se llama dos juegos de playstation 3 metagirl solid 4 que compré en estados unidos creo que a 5 dólares me parece está enterito y mirror stage que mirror stage lo cambié por un juego de play 2 que era final fantasy 12 que ese también yo lo había comprado pero se lo cambié de una amiga porque pues no me gustó lo siento lo siento pero intenté empezarlo a jugar y no me atrapó y pues soy muy fan de mirror stage entonces quería tener las dos versiones aunque no tengo play 3 esa es la otra cosa tengo los juegos no tengo donde jugarlos luego golden eye 007 de de win este golden eye lo rehizo activision en el 2000 y cacho yo soy muy fan de de james bone podrán darse cuenta y fui muy fan de golden eye de 64 este prometí traerlo de vuelta pero falló miserablemente la neta falló después lo sacó para este xbox play 3 pero pues no fue la misma y acá tengo tres jueguitos de de xbox original los tres corren en xbox 360 que es 007 night fire que no está basada en una película dark angel que esta serie era de jessica alba la transmitían en fox tuvo dos temporadas nada más y me gustaba la serie y por eso compré el juego código da vinci porque soy 20 pesos no te pases cabrón pisa papeles más caros soy fan de código da vinci de hecho por aquí debe estar la película también acá está código da vinci me gusta mucho luego está acá batman arkham origins que hasta hace poco creo que hace unos tres días me acordé que tenía este juego yo cabrón no lo he jugado nunca de hecho de 360 hay varios que no he jugado battlefield 3 bioshock infinite blue dragon que recién acabo de postear que no lo he jugado cast ofvania lords of shadows el primero dan dan central el 1 y 2 battle of sea dragon ball battle of sea este wey se me hace rarísimo pero no lo he acabado y nunca lo acabé se me hizo siento extraño haberlo dejado el shaddai le traigo ganas eragón soy fan de eragón hay libros de eragón en mi librero y la película también está acá me parece acá está también la película de eragón pues este es el juego gears of war 2 la edición coleccionista con la foto de maría y unas cosillas ahí dentro gears of war 3 gears of war judgment si yo jugué y compré judgment de lanzamiento y hazme el favor este kinec adventures porque venía con kinec kinec sports obviamente este kinec sports está completamente sellado nunca lo he abierto pero algún día algún día lo haré los planet el 1 mass effect la trilogía uff este este juego me cambió la perspectiva de un xbox 360 de pinche juegazo todo mass effect de ahí en adelante bien fan de la serie meta gear ground zeros lo compré o sea neta lo compré el juego meta gear hd collection meta gear rising este lo compré también se me hace que en una gamers estaba como en 150 pesos mirror sage el primer juego al que le saqué los mil puntos de logro de xbox 360 que es el mismo que tengo acá de play 3 mortal kombat 9 99 99 nights que venía con la consola prince of persia el cell shading que nunca he jugado pero le traigo ganas prince of persia the forgotten sun que es el prince of persia 4 de la saga de las arenas remember me un juegazo al que le traía ganas y resultó no ser tan bueno la meta no está tan bueno street fighter 4 street fighter cross tekken the witcher 2 la edición de de enanced edition que trae un comic y trae algunas cosillas extras por ahí que me la consiguió muy barata me la consiguió en 100 pesos está un poquito dañada maltratada por la vida pero ahí está titanfall 1 vanquish young justice son of the ender hd que también por ahí está aquí hay un póster de son of the ender hd esto doradito que se ve ahí son of the ender juegos de gamecube están acá está Zelda the wind waker twilight princess ocarina of time master quest que nunca he jugado master quest debería jugar master quest dos Zelda collector's edition pero una era pura caja y le metí un Luigi's Mansion ahí dentro y el otro si es el collector's edition Zelda for sword aquí está este wey es beautiful joy red hot rumble que es beautiful joy 2 y estaba junto con el 1 y eran 100 pesos cada uno y yo dije no nada más dame el 2 supuse que el 1 iba a ser más fácil de conseguir fallé super match bros melee que ya lo dieron de baja de la evo gracias a dios fantasy no perdón fantasy star online le metí chingos de horas a este chingisimos de horas a este juego y era offline porque lo jugaba con unos primos product number 3 con vanessa schneider nada más lo he probado muy muy poquito tiempo 149 pesos gamers ya parece comercial de gamers esta cosa splinter set cause theory alguna vez me lo regalan en un cumpleaños esta onda porque estaba muy piñado con metal gear y pensé que iba a ser muy bueno y no la neta nunca lo terminé metroid prime echoes 2 que tampoco he terminado brilla bien chilo lo quiero terminar dos versiones de metroid prime uno pero hay una que es un poquito diferente esta medio jodida esta es la original esta trae un demo de metroid prime 2 entonces son diferentes versiones este meta gear the twin snakes este juego lo jugué muchísimo también the hunted mansion golden eye otra vez tantos golden eye que salieron f0 gx y el mejor f0 de todos final fantasy crystal chronicles que no me gustó y lo compré porque yo pensé que iba a ser mi siguiente fantasy star online no fue así you fail me donkey kong que lo jugué un chingo y batman begins me costó 100 pesos en un tianguis también todavía trae el precio 100 pesos y venía en esta bolsita nunca lo he puesto siquiera no sé si jala skyward soul la edición con el control ahí dentro está el control todavía de hecho nunca así una vez lo usé una vez lo usé no voy a decir que nunca esta es como la partecita de celda aquí está el 1 de celda un llavero de ganón un llavero de de la princesa celda y esta es celda trailer princess hd con todo y el amigo de wolf link costó 500 pesos estaba como que en remate y en sears esta es la sección de wii acá arriba tengo cosas que ya no cumplieron de wii tengo bastantes juegos creo que es la segunda consola que más juegos tengo wii sports y acá está link crossbow training que venía con la zapper de link que vale madre es un pedazo de plástico no más wii play Tomb Raider Underworld el único Tomb Raider que me ha pasado celda twilight princess porque está en wii está en wii u y está acá en gamecube el único que me ha pasado es este The Legend of Zelda Skyward Sword que está saca la caja Smash Bros Brawl Resident Evil 4 Red Steel 2 genialísimo juego está muy perro Punch Out que lo pedí de cumpleaños y nunca lo he jugado porque porque quiero la wii balance board entonces quiero jugar con un toy de la wii balance board para tener toda la experiencia completa y nunca lo he jugado Rival Sword The Prince of Persia que me parece ah que este es un remake del 3 solo que con Wimotion Controls entonces vamos a decir que está decente Pokémon Barrel Revolution el último Pokémon de consola casera para hasta ahora que estamos en Switch No More Heroes el 2 dicen que también está bueno Metroid Prime Corruption Metroid Prime 3 Corruption o sea acá está el 1 en Kugo está el 1 el 2 acá está el 3 y está el bendito Other M Mario Kart Wii Guitar Hero Metallica gran gran juego grandes canciones Legend of Rock también creo que estos todos son los mejores Guitar Hero que hay bueno si no eres fan de Metallica no GoldenEye 007 que es el que tengo acá la cajota Budokai Tenkaichi 3 Budokai Tenkaichi 2 el Tenkaichi 2 lo invertí muchísimo tiempo al 3 ni siquiera lo acabé Conduit 2 Conduit 1 el 1 me gustó muchísimo y el Conduit 2 no lo he jugado tiene los mejores controles junto con Red Steel de Wii para FPS el 1 me lo acaba de conseguir Travis acá arriba tenemos la sección de juegos de Playstation 4 y aquí si hay varios en abrir Arkham Knight que me falta nada más Arkham Asylum el primero para tener los 4 Bloodborne Call of Duty Infinite Warfare Destiny Dragoness Inquisition que no lo he jugado no lo he jugado tampoco Arkham Knight Dragon Ball Fighters claro que lo he jugado God of War God of War 3 Remastered Mass Effect Andromeda que Mass Effect Andromeda está sellado pero lo tengo digital entonces ya lo pasé digital Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain esta copia en específico está firmada por Hideo Kojima es de las cosas que más me emociona y me lo regaló la Pequeño Pony también por cierto Mirror Search Catalyst porque sigo siendo fan de Mirror Search a pesar de todo Overwatch Red Dead Redemption 2 Resident Evil 7 Spider-Man The Last of Us sellado también necesito no lo he jugado tengo que jugarlo Witcher 3 pinche jugazo Witcher Titanfall 2 Titanfall 2 sellado también pues lo tengo digital Uncharted Nathan Ray Collection solo he pasado el 1 creo que fue hace como un año entonces ya no me acuerdo de nada Uncharted 1, 2 y 3 vienen incluidos aquí Uncharted 4 sellado también Until Dawn que lo hemos jugado en stream porque pues teníamos que jugar algo de miedo ¿no? y esa es mi colección de juegos de Play 4 creo que no me falta ninguno ahí esta es la colección de juegos de Switch no hay tantísimos de hecho no hay ni grandes juegos Action Verge Dead Cells Silent Sanctuary Starlink Battle for Atlas Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda Blood of the Wild estos dos creo yo son los más grandes luego sigue Starlink y luego ya estos tres son como que indies que salieron en físico y ya los demás los tengo digital esto es más triste todavía Tim porque esta es mi colección de juegos de Wii U yo tuve un problemón con Wii U en el que no servía mi consola tenía que ser malabares para que sirviera entonces venía con Nintendo Land porque aparte compré la versión de la consola negra la de 32 bits la Deluxe luego compré Darksiders a 100 pesos en Soriana Darksiders 2 obviamente lo pasé porque me dijeron es un Zelda esta madre y si en efecto parece muchísimo Zelda ahí está Stitch este Stitch me lo regaló Flavio muchas gracias Flavio Mario Kart 8 porque no podía dejar de jugar Mario Kart 8 en Wii U por eso ya no lo compré en Switch porque ya lo había pasado acá este Splinter Cell es solo la caja no trae nada dentro es solo la Steelbox y ya parenle de contar Star Fox Guard porque estaba a un dólar estaba centavos de dólar creo que estaba como a 89 centavos de dólar en una GameStop y dije ay bueno pues ya va a la fregada algún día lo pondré nomás para ver si sirve y Zenoblick Chronicle X que a este si le quiero invertir algunas horitas ay wey estoy matando a Stitch algunas horas este está sellado todavía chale tengo muchos muchos pendientes que jugar y acá está como que un rinconcito de Samus de Metroid este se lo citamos Metroid de Smash Bros y estas son unas litografías que vendían no no las vendían venía con la preventa de Metroid Oderem si se fijan en los fondos de la opinión mañanera van a ver una de estas litografías pegadas allá arriba en el tablero de corcho que tengo atrás y por último acá arriba está esta onda que es una no me acuerdo como se llaman estas figuritas si alguien sabe en los comentarios por favor dígame pero es de Fate con diseño de Mega Man y acá está Solid Snake también con diseño de Mega Man y estos de acá son juegos de Atari están dentro de la caja de hecho Defender Donkey Kong Jr porque si Nintendo publicaba juegos en Atari Donkey Kong Jr by Nintendo y ahí está dentro del cartucho bueno el cartucho gris ese feo porque alguien les dijo que este era el arte preciso para el juego un chidonki con ve la cara de enfermo que tiene en el rey parece que se le metió un parásito en el cerebro Jungle Hunt otra versión de Pac-Man Pole Positions Balblazer Crystal Castle David's Midnight Magic y Blood Runner Blood Runner salió una versión de NES y Tick Dog Tick Dog salió también una versión de NES y es obviamente las versiones de NES de todos estos son mejor Pole Positions también tenía una versión de NES y pues ya Tim ese es todo mi ah bueno me falta un pequeño cajón acá es este de aquí abajo tengo mis juegos de Game Boy y Game Boy Advance acá está Pokémon Blue está Street Fighter 2 o sea este juego me sigue sorprendiendo que hayan podido meter Street Fighter en un cartucho de Game Boy con todos los compromisos que eso involucraba está acá este Tetris firmado por Alexi Pajinov que es el creador de Tetris tuve la oportunidad de encontrármelo en un concierto y obviamente yo sabía que iba a estar ahí por eso llevaba mi juego no es que lo lleve a todas partes Doctor Mario Zelda Link's Awakening DX quiero el Zelda Link's Awakening sin el DX o sea el de cartucho gris este lo quiero lo he buscado muchísimo tiempo pero siempre está carísimo y creo que ahora con el remake está mucho más caro este juego se llama Power Quest es un juego de pelea que yo juego en emulador y lo vi y dije ay cabrón existe y lo compré costó como 100 dólares no perdón perdón no no ni madre 100 pesos y ya ahí lo tengo Mega Man Willy's Revenge que es Mega Man 1 según yo de Game Boy también lo pasé Donkey Kong Country para Game Boy Color esta es la Game Boy Camera si funciona me vendían junto con la Game Boy Camera la Printer pero no llevaba dinero en ese momento y dije después vuelvo y ya no estaba vaya madre Pokémon Puzzle League bueno Puzzle Challenge se llama en Game Boy Color porque es más chiquito no es una liga se le pusieron así de Game Boy Advance tengo Metroid Zero Mission Zelda Link's Awakening Force War Force War Link's Awakening creo Mario Luigi Superstar Saga está bueno Zelda Minish Cap está bueno creo que de aquí lo he jugado todos menos Van Helsing lo que pasar Van Helsing este es un Pokémon Rubí sin etiqueta porque estaba bien maltratada ya este es mi Pokémon Rubí que tiene 999 horas Castelban en Harmony of Deasonance se llama esta madre creo que sí Harmony of Deasonance este es un Pokémon Sapphire el Zafiro porque la versión de la tercera generación fue la mejor Medal of Honor que horrible adaptación Medal of Honor Underground neta es de los peores juegos de Game Boy Advance estás pendiente de 2-1-Helsing y estos son un portacartuchitos de 3DS mi Tamagotchi y con lo que venía para hablar con el Play 4 y las tarjetas de realidad aumentada de Ash West de 3DS y ya eso es cuanto a juegos de portátiles soy muy fan de la Game Boy o sea yo debería tener más sé que debería tener más pero bueno todo lo que hay hasta ahorita bueno Tim eso es toda mi colección de juegos que tengo aquí visibles no sé si hay alguno más regado por ahí en alguna caja o algo pero básicamente este es la mayor cúmulo de mis juegos muchas gracias a todos por ver estos videos les repito a mí me encantan este tipo de videos y quise mostrarles la colección de juegos me gusta mucho estar viendo cómo tienen ordenado sus sus colecciones y por eso quise mostrarles estas espero les haya gustado pueden dejarlo en los comentarios sé que estuvo largo el video pero qué bueno que llegaron hasta el final gracias a todos los que han hecho posible esta colección con alguna clase de donación o siendo patrones en Patreon o donando a través de Twitch de verdad se los agradezco muchísimo esta fue la primera recompensa que conseguimos en el canal no se me olvida pinche Overwatch fue gracias a ustedes ahora sí Tim bye i i i i i Gracias por ver el video.